hola qué tal gente cómo están acá les saluda a fer alex una vez más les traigo una nueva reacción y en este día les traje a un artista nuevo que también me habló por por tiktok me dijo ebro reacciona mi temita acá estamos para servirles acá está el fer alex para servirles a todos los artistas del sal light así que nada en este día les presento a rey martínez y su grupo amarte el tema se llama yo quisiera un rapidito démosle play de una de una de es para ese ritmo a suena riquito a rey martínez empezaste bien con el ritmo a empezó bien con el ritmo buen buen ritmo me gusta me gusta y mira de los alaqueritos acá rompiendo ya haya la coreografía perfecta combinación perfecta coordinan bien encima 321 quiero escuchar su voz de rey martínez yo quisiera un rapidito a ver a ver qué rapidito quieres baila me baila me baila me baila me baila me chuelita ese pito y cinturita dice igual la chuelita estaba bonita o sea la chuelita que apareció recién la rey ni martínez que está queriendo decir 9 es tu calerita y mi pollerita de amor y la chuelita ah 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 salaguero siempre la rompe cualquier fraternidad de salai te va a bailar bien me gusta me gusta el ritmo últimamente están apareciendo muchos artistas nuevos del salai que quieren romper y les deseo muchísima suerte a todos a todos los artistas nuevos del salai a los artistas de charangueada o a todos los artistas de bolivia a los nuevitos estoy hablando a todos los nuevitos porque los grandes ya están ahí arriba no los los nuevitos están ahí todavía ahí abajo que queriendo saltar hacia arriba y la verdad muchos artistas nuevos del salai me están hablando o sea me están hablando por por inbox del tiktok diciéndome eh bro reacciona a mi tema quiero quiero que reacciones estoy empezando con la música o sea estoy acá para para servirles a todos los artistas del salai de mi país o sea no 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 solo de bolivia también de perú estoy para reaccionar a toda la música de salai de charangueada eh de todos los o sea de todos los ritmos y así que nada yo quiero que los artistas de abajo los nuevitos que están recién empezando quiero que estén ahí arriba junto con los otros con generación con juanil con willy rojas con todos los artistas que ya están ahí arriba así que les digo muchísima suerte a todos los artistas nuevos del salai espero que la rompan y la van a romper estoy acá para ayudarles para reaccionar a todos los artistas nuevos si sos artista nuevo del salai escríbeme al inbox y voy a estar reaccionando a tu temita ahí está la cholita la cholita de de reni martínez la cholita seguramente va a querer hacerle el rapido a esta cholita y es una mamacita la cholita y es linda es hermosa con razón ahí reni martínez anda diciendo bailame bien bonito mamacita cholita está re enamorado reni martínez cinturita mamacita mueve escalerita y mi pollerita bien bonito y yo quisiera darte solo un besito sin que se te cuenta un rapidito que dije que dije yo que dije yo reni martínez como que anda a full enamorado que empezó así tipo lento para para no ir directamente al grano y ahora yo quisiera hacerte el rapidito quisiera besar o para reni martínez miren quiero escuchar una vez más esa parte no buen corito igual buen corito ah como se llama la chica la la cholita de acá déjenme la cara comentarios mire 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 reyni martínez acá queriendo hacer el rapido ahí con con la chula pero igual es hermosa la cholita reyni martínez se re enamoró de la cholita crece es rapidito muchos de ustedes seguramente o cuántos de ustedes empiezan así tipo lento para para entrar al grano Como hizo Reni Martínez Déjenme en los comentarios Muy hermosa por cierto La bailarina muy hermosa Con razón ahí Reni Martínez Quiere conquistarla La verdad muy hermosa la chulita Un saludete para la bailarina Si está viendo la reacción Pero no sé cómo se llama Déjenme acá en los comentarios Ah Todos los alaqueros acá Le están diciendo a Reni Martínez Anda anda Es tu oportunidad Anda enamorarla Anda enamorarla Uff Anda Reni Martínez Anda enamorarla Ya fue Ya fue Directo al grano Buena actuación por cierto Buena actuación por cierto Buena actuación La verdad Los dos se enamoraron Se enamoraron Hasta la chulita se enamoró De Reni Martínez Porque ya sabes Que tiene un gustito Yo quisiera sacar Tu follerita Enamorro Estoy de ti Cholita Roba La chulita También aceptó El rapidito O sea Eh Mira Acá se está sacando El cinturón Todo ya Paren 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 Quiero Aunque lo quieras Aunque me doy cuenta Que también quieres Mi chulita Salad y pasión Salad y pasión De Cochabamba Debe ser Porque aquí dice Cochabamba Salad y pasión De Cochabamba La verdad la rompió Toda Buena coreografía Y todo Y al final Van a ser el rapidito O no Quiero ver No hubo rapidito Pero seguramente hubo rapidito En detrás de cámaras Bueno mi gente Con esto estaríamos llegando Al final Con esta reacción Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Si les gustó Ya saben Dejen su like Y su comentario Vayan a escuchar El temita completo Sin pausas Sin nada En el canal De René Martínez 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 De René Martínez